GAMI METAL Servicio fuerte hay Conseguiré a los lloros Solo Dios del Tirolipo Reclamando a los cuerpos fríos Es inútil Escapar Estos brazos Fai piedad Ya el parque nos invitan A sus ritos asquerosos Maligua y al descubrir Maldición en esos rostros Es inútil Escapar Estos brazos Maldición en esos rostros 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 Maldición en esos rostros